Primer punto para el Club Deportivo Taichi en esta temporada en la regional preferente. Un punto conseguido tras el empate cosechado el pasado sábado ante el Dorama. No fue un partido muy vistoso para los aficionados, ya que el fuerte viento que había en el campo del equipo blanqueazul dificultaba la elaboración de jugadas y hacía que el juego se concentrase en el medio del campo. Los de Carmelo Hernández adelantaban el marcador en el ecuador de la segunda mitad con un gol de Andrea. Y todo hacía presagiar que el equipo lanceroteño conseguiría la primera victoria de la temporada. Pero cuando pasaban seis minutos del tiempo reglamentario, Sergio enchufaba una falta lejana poniendo el empate a uno en el marcador. Muy disgustados los jugadores del Club Deportivo Taichi por el exceso de tiempo añadido por el colegiado y que le valió al Dorama para conseguir el empate y con ello el primer punto de la temporada. El equipo lanceroteño viaja en la próxima jornada para enfrentarse al Victoria, rival que no ha conseguido puntuar en la presente temporada.